El video que tanto les prometí, las predicciones de todo lo que se vendrá en el campeonato mundial, la WCS 2024 Familia, se me va a hacer un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Primero, recordarles que antes de que empiece la WCS, tenemos una campaña normalmente a mediados del mes de mayo Pero el año pasado, en un video, nos revelaron que es lo que iban a dar tanto para Duel Links como Master Duel Todo lo que se vendría, los regalos, entonces inferiremos que va a pasar lo mismo este año Ya en unos días, nos van a estar confirmando que es lo que debería de venir Primero veamos que es lo que dieron el año pasado y básicamente también los anteriores años Lo común y corriente es que den 1000 gemas, un regalito que siempre se aprecia También los tickets, tickets de ensueño UR y SR Tal vez este año, como ya estrenaron los tickets prismáticos, tal vez ahora los cambien Pero creo que esos tickets prismáticos solamente van a ser para el aniversario de Yu-Gi-Oh! en general Así que creo que únicamente los tendremos a principios de febrero Entonces sí, creo que seguiremos teniendo los tickets brillantes nada más Vale, además de eso, un ticket de personaje, seguramente también van a dar un ticket de habilidad, bla 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 Pero aparte de eso, la campaña del año pasado estuvo relacionada con el mundo de Arc 5 Sacaron un nuevo monstruo que nos dieron de regalo, que fue el Odise Raging Dragon Sacaron una nueva estructura para Odise con el arte alternativo de Odise precisamente Y sacaron también una nueva habilidad para que pudiéramos usar esa estructura, esa nueva carta más fácilmente Lo mismo si pensamos un año antes, fue para el mundo de Sexal con el Utopia Rey Y un año antes, para el mundo de 5DS con el Shooting Star Dragon Entonces, esto es lo que debería de cambiar este año, ¿no? Ya no deberían de ser esos mundos, sino debería ser el siguiente mundo, que es el mundo de Brains La pregunta es, ¿qué carta nos podrían dar y en qué se enfocaría esta nueva estructura? También la nueva habilidad, ¿qué monstruos trataría de sacar más fácilmente? Si nos podemos analizar, siempre es como la evolución del monstruo insignia Shooting Star, Utopia Rey Entonces, lo que se nos ocurrió para este año es el dragón cortafuego fluido oscuro De hecho, esta discusión la tuve con mi chat de Twitch desde prácticamente que salió el de Odise Dijimos, ¿cuál podría ser para el siguiente año? Y prácticamente el que tenía más sentido, pero que sentíamos que era un poco fuerte y difícil de sacar Era este Lo único es que para que saliera este, además del ritual que ya teníamos en ese momento Necesitaríamos que sacaran la fusión, el Sincro y el Exit de los cortafuegos ¿Qué pasó en este año? Justamente sacaron esos tres Entonces, ahora sí ya no queda ningún, bueno, según yo no queda ningún otro monstruo insignia para Playmaker Como para estar en esta campaña Ya el siguiente es este Ahora, se preguntarán, ¿cómo se hace y por qué es tan poderoso? Pues bueno, para empezar es un Link 5, un poco complicado Sería nuestro primer Link 5 del juego Y requiere tres o más monstruos de efecto Dice, si esa carta es invocada por enlace Puedes poner tantos contadores en esta carta Como el número de diferentes tipos de monstruos diversos en tu cementerio Que decir, que sean ritual, fusión, sincronía o Exit Entonces, a lo mucho puedes tener cuatro contadores Pero sí, justamente ya este año sacaron todas las invocaciones de Civerso Así que, sí se puede hacer Y esta carta gana 2.500 ataques por cada contador en ella Solo durante la Battle Phase Cuando tu adversario activa un efecto de monstruo Efecto rápido Podemos retirar un contador de esta carta Niña la activación Y además, si este efecto fue activado Entre la declaración de ataque de esta carta Y el final de la Damage Step Esta carta puede hacer otro ataque inmediatamente después Eso de hacer otro ataque, pues no es tan guapo Más que nada fue para el anime Pero sí, puede negar cuando sea ese efecto rápido Un efecto de monstruo Es lo que lo hace muy bueno Y no es una vez por turno Entonces podrá negar cuatro efectos de monstruos Si es que tiene los cuatro contadores Pero ojito, únicamente es para monstruos Entonces, sí, sí es bueno Pero cualquier carta de magia y trampa se lo puede echar Hay que decir, le da un Darkhold y pa'l río Entonces, al igual que el Dragón Furioso, por ejemplo Que podía ser un muy buen OTK Y que lo veíamos un poco difícil que saliera Este, siento que es aún más poderoso Pero como el meta ha avanzado tanto Yo creo que lo van a regalar exactamente igual que los años pasados De hecho, el Dragón Furioso ni siquiera salió limitado a uno Lo sacaron normal Y ya luego, debido a las combinaciones que estaban haciendo con ese deck Tuvieron que limitarlo a uno Tal vez ya sea momento de sacarlo Entonces sí, lo más probable es que este llegue sin limitaciones incluso Pero si Konami le tienen miedo por ser un negador Podría limitarlo a uno simplemente y listo Ustedes díganme en los comentarios qué opinan ¿Debería estar limitado o no debería estar limitado? Pero sí, ya ahorita tenemos cosas que también hacen lo mismo Nada más que realmente niegan una sola vez por turno Este podría negar todas las veces que quisiera Pero como dije, se lo puede echar con otras cosillas Y además, lo difícil es tener un Link 5 Y aparte, tener Ritual, Fusión, Sincronía, Exit Porque dependes de esos contadores Si nada más tienes uno solo, pues nada más vas a poder negar un efecto Entonces nos da un poco igual Así que, muchos creemos que esta habilidad nueva Lo que va a hacer es simplemente poner Ritual, Fusión Tal vez nada más dos, de hecho Y que ya con eso este wey pueda tener fácilmente dos contadores por lo menos Y a tu deck únicamente se va a dedicar a hacer un Link 5 Lo cual sí es posible De hecho aquí, Dark Inferno nos hizo el favor De recopilar todas las cartas necesarias para el deck Y las que posiblemente podrían venir dentro de la estructura Gracias Dark Infernus Como dijimos, esto sería sin meter las cartas con habilidad Lo más probable es que ya sea la habilidad nos meta las cartas O nos las ponga directamente en el cementerio Principalmente yo creo que el Ritual y la Fusión Son los que más sería conveniente tenerlos ya en el cementerio Porque son los que más se estorban dentro del deck Son los que necesitan más cartas dentro del deck Y dentro del extra deck para poder hacer algo Así que estaría genial que Konami nos pusiera esos dos Y ya con eso, dos contadores para tu Dark Fluid Y ya que tu deck se dedique únicamente a hacer Links Y a hacer otra cosa, lo puedes hacer Las predicciones de Dark Infernus son el Code Generator El Signed Optimizado El Signed Codec Ese creo que es el que te busca cartas Siempre y cuando invoques C-Versus Y del extra deck también la araña Y el Transcode Talker Creo que el Transcode es el único que hace falta ¿No? De los Code Talkers Y bueno, otra cosita que no hemos añadido aquí Son los Artes Alternativos Ahora, lo malo es que Playmaker tiene de sus dos monstruos insignias Artes Alternativos Tanto de Code Talker Ah, perdón, es de Code Talker Ahí está Tiene otro arte esta carta Entonces podrían ponerlo de esto Porque oficialmente cuando sale al mundo Este es un monstruo insignia Pero pues si fijan Siempre nos dan la evolución Del monstruo insignia Entonces también nos podrían dar Del Firewall Dragon Fácilmente nos podrían dar la otra versión Esta es la versión normal Y creo que la otra es esta No, es esta Entonces, no estamos 100% seguros De cuál va a ser Capaz si nos ponen los dos Esperemos que sí Estaría bien chingón Pero sí, como el Dark Fluid Es más bien la evolución Del Firewall Dragon Supondría yo que va a ser este Esperemos que así sea Porque no me acuerdo Si el de Code Talker Era más fácil de conseguir No, igual es una caja grande Los dos son de caja grande Así que es lo mismo complicado Vale Ah no, de hecho tiene otro arte No sé si este sea Más nuevo o más viejo El que sea más viejo Debería de salir Me imagino yo que va a ser este Pero bueno Ahí me dirán en los comentarios Cuál creen que sea Ahora Lo único malo de esto Es que ya para cuando fue 10 de mayo Que fue cuando salió la La noticia De que nos confirmaban Todas las recompensas Y todo eso Ya para este entonces Teníamos la filtración De una habilidad Precisamente La habilidad para el Raging Dragon Y lo malo es que Ahorita En la versión Correspondiente A lo que debería ser Esta filtración No salió Ninguna habilidad Para esto Para el Dark Fluid Por lo tanto Es posible Que no tengamos Dicha estructura Que habíamos estado Prediciendo Desde hace Un año Pero algo Que si vino Fue De Blue Eyes Pero es Blue Eyes De Rushdell Mi tarea aquí Fue que Las cartas Que mencionaba La habilidad Era para Una estructura De Blue Eyes Y pues Que mejor forma De poner una Estructura De Blue Eyes Más El primer Blue Eyes Que en la WCS En la campaña De la WCS Y yo sé Muchos se van a decepcionar Por esto Pero no se preocupen No creo que Konami Nada más haga la campaña De Rushdell Creo que este año Tendremos de ambos Formatos la campaña Eso quiere decir Tanto una estructura Para Rush Como una estructura Para Speed Y tiene sentido Porque también En las filtraciones Ya vimos que Están empezando A preparar todo Para el campeonato mundial Y tenemos este banner Bueno en realidad Tenemos tres banners Uno donde nada más Dice Rushdell Otro donde nada más Dice Speeddell Y otro donde están Los dos Que es el que ven en pantalla Rushdell Y Speeddell Pero si se fijan Eligieron poner primero Rushdell Entonces Mite de aquí Digo porque Obviamente No creo que Konami Ponga el campeonato mundial De ambos formatos Al mismo tiempo Porque hay personas Que pues Le dan prioridad a Speeddell Pero que si les gusta Rushdell Entonces Que si podrían participar en Rushdell Pero obviamente Que si están los dos formatos Elegirían Speeddell Y viceversa También debe haber alguien Que llegó por Rushdell Que juega de vez en cuando Speeddell Así que Para no Bajar la cantidad De personas A ambos formatos Yo creo que si los van a dividir Entonces uno debería ser primero Y otro después Creo que Rushdell va a ser primero Debido a que Está primero en el banner Y tiene sentido De que ahorita Ya esté filtrado Todo lo de La campaña para Rushdell Y entonces Que luego empiece La campaña Para Speeddell Para que sea A finales del mes Y lo genial Es que Sabemos que Si o si Tiene que haber Una actualización Para finales del mes Ya que llega Un nuevo personaje Y todavía no tenemos Sus habilidades Si o si Necesitamos Esa actualización Que pongan Esas habilidades Para ese nuevo personaje Y muy posiblemente Una habilidad Para la nueva Estructura De Speeddell Ahora Lo único raro Es que No anunciaron Absolutamente Nada En las noticias Del mes Es lo único Que va en contra De esa teoría Pero bueno Tal vez quieren Hacerle hype Yo creo que A principios Del siguiente mes Ya nos van a anunciar Todo lo que se viene En el mundial Lo más probable Es que Después de la primera Semana de mayo Por ahí del día 7 10 precisamente Ya empiece La campaña Y empiece El torneo De Rushdell Y esa será La razón Por la que No hay tantos Eventos Este mes Que dediquemos Una semanita Para ese Campeonato de Rush Y luego ya sean Los otros Un evento O dos eventos De Speeddell Mientras en Masterdell También ya están En su campeonato mundial Para los que quieran Jugar Master Y luego de eso Ya para principios Del siguiente mes Ahora si Empieza el campeonato mundial Para Speeddell Pero bueno Esas son Mis teorías Díganme en los comentarios Que es lo que creen ustedes Ya que están por ahí No olviden dejarle Su buen like Al video Apoyan muchísimo Nada más con ello Ahora si Me despido familia Muchísimas gracias Por haber visto el videito Nos vemos En la próxima Bye Bye